A las 10 y 13 minutos de la noche, el misterio del Cristo de las Aguas en la campana. No hayas de la campana, no hayas de la campana, no hayas de la campana. Música ¡Gracias! 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 Voy a salir por la otra puerta ¿Qué sería de la vida sin cuñado? Me voy por la otra puerta Señor Roldán, ha sido un placer como siempre Mañana nos vemos Igualmente, mañana El Cristo de las Aguas del 2 de mayo en La Campana Siempre andando la frente con él Me voy a echar adelante un poco Me voy a echar adelante un poco Bueno, bueno, contando este corte de ahí Porque yo te vaya pidiendo nada más 900 Curso, eso, eh Eres Heidi Estamos andando de frente con él Chau mi gente buena arriba, eh ¡Buenos días! La derecha del alto un poquito. Bueno, bueno. La llamada es cortita aquí, ¿eh? Eso, ahí arriba, ¿eh? Arriba la gente buena, ¿eh? La izquierda del alto un poquito. Bueno, bueno. Venga, arriba la gente buena, ¿eh? La izquierda del alto. ¡Buenos días! La derecha del alto un poco. ¡Buenos días! La derecha del alto un poquito ahora. Bueno, bueno. Seguimos andando de frente con él, ¿eh? La derecha del alto un poquito. La derecha del alto. ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Echa del alto! ¡Buenos días! No. ¡Buenos días! ¡Buenos días! La derecha, la derecha. 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 La cabeza del Cristo es una obra excepcional que de hecho fue premio nacional de escultura. Lo que sucede es que la hermandad perdió en un incendio fortuito la anterior imagen también de Antonio Llanes del año 1930 y este ofreció la actual. Al ofrecerla, pues, la cabeza ya estaba hecha y adecuaron otro cuerpo. El Cristo de las Aguas ya en la calle Sierpes. La Virgen del mayor dolor, la Virgen del mayor dolor, una fantástica imagen de Virgen, lo hemos estado comentando antes, a micrófono cerrado lo decimos ahora. El Cristo de las Aguas en la calle Sierpes y vamos a publicidad. El Cristo de las Aguas en la calle Sierpes y vamos a publicidad. El Cristo de las Aguas en la calle Sierpes y vamos a publicidad.